Por el bien de México, de Estados Unidos y francamente del mundo, deseo que Biden derrote a Donald Trump en su intento de reelección. Trump ha dicho que somos criminales y violadores. Lleva cuatro años tratando de humillarnos con el cuento de construir un muro que según él vamos a tener que pagar. ¿Te acuerdas del tonito de su amenaza de sacar a los mexicanos de Estados Unidos? Y quizá la mayor bajeza moral. Separó a los niños mexicanos de sus papás y los metió en celdas. Pero la vida da muchas vueltas. Y ahora hay elecciones en Estados Unidos. Y ahora él necesita el voto de los latinos. Especialmente de los de origen mexicano, que son la mayoría. Bueno, pues por increíble que parezca, López Obrador fue a verlo hace poco, en lo que ha sido su única salida de nuestro país. Trump lo invitó porque le urgía usar la visita de un presidente de México en su campaña electoral, justamente para obtener el voto de muchos latinos, que con toda razón se sienten insultados. Hasta metieron a López Obrador en un promocional de campaña de Trump. Pero no solo fue a Washington. ¿Escuchaste lo que dijo López Obrador allá en Estados Unidos, frente al propio Trump? Por eso estoy aquí, para expresar al pueblo de Estados Unidos que su presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto. ¿De qué está hablando López Obrador? Pero ahí no acaban las mentiras y las contradicciones. A ver, ¿qué tal de valiente le exigió López Obrador disculpas a los españoles y al Papa por lo ocurrido hace 500 años? ¿A poco también le fue a exigir disculpas a Trump por el hecho de que Estados Unidos López Obrador López Obrador López Obrador